¿Estás peleando con nosotros? ¡Así estoy para brachar chiquichu! ¡Jajajaja! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Oh! ¡Renco! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡ plano! ¡Openado! scoop su micro su pie una ¿En qué tipo? ¡Bakassar! ¿Ríquí? ¿Dó? ¿Dó? ¡Suscríbete al canal! 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 Ok ¿Puedo estar en el cuarto? ¿Puedo estar en el cuarto? ¿Puedo estar en el cuarto? Yo me va con dolor, no? No! ¡Ya, ya, ya, ya... ¡Ya, ya, 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 ya. ¡Plí duro deción de cantando que sonido! ¡Ya... ¡Sondado! Por primera vez, de代ar, de llegar a Utah, de Jakarta. ¿Para? Deicular Jónde, de 어, ¿Por qué, deaze 여 Jasimo. no a lo que, por qué la Fences' que Gigiீó cuando estaba en Francis, y luego su Fences, pero bueno, anéc-anak SMA sé si en cuando, en Ducán no como ahora, por si en social, en Gigi, siapa teléfono ¿qué tal? ¿Ló Que Ducán? ¿Para dónde? no, solo su mayoría de personas, no, que's lo que la suami. nos acordamos porque todavía no sé si no yo debajo con él para ella, ella tiene que irse a la así que cuando estamos en la guia y a la maíz en el harde ni si no se rige sino también, como la esta ahora está muy profesional por lo menos, no se rige Entonces, imagínense que estamos en el exterior de Jawa, en Sulawesi, en bancos de clubes online, no les pagamos. Y no les pagamos, porque todos los niños se llengan porque los niños se llengan. Entonces, hay gente que recorreran el motor, el motor, la gente, etc. Y luego, ¿qué pasa? Lo que pasa es que si no les pagamos, si no les pagamos, ya no les pagamos. Sí, ya no tenemos el ticket back. Sí, eso... El ticket back... Entonces, eso se debe... De hecho, no es un mes. Es no ir en línea. Entonces, es que nos dengueen en de 5 años. Tengo la revista que más antes verdadero. Ya no tengo así que camí pero si es tan así. Pues no le tiene ese día. No le tiene dinero para comprar un ticket de una anulina. Se nos dengue en una noche a manzana quiénesos. Ahora, en el hotel... La Marquesa Golden y al hotel. Lo que se está hecho solo un sitio de casa. Lo que ya fue fue siempre para que nunca... Ya, duit deトempo de cassemos antes de espera el transfer Dime puesto de transfer La primera vez que iba a Macaña ¿Qué es lo que dijo? Nos tocamos contigo con Ronnie Syantungchi y DCP Ellos también están así. ya Me han vuelto, no me cagólo. ¿Las vez quedas? Eso dice eso. Pero si no 유배나, podamos grabar. Días, que una vez llegamos a grabar. ¿A que es la edad del año pasado después de la edad? No, si no te pagamos. Puedes dejar a la edad de equipos. ¿Cantan los lláns de equipos para visitar eso? En hervío Dhar품 como Playa Darmuevo Desde el año 2008, también hay también como eso. ¡Masí! ¡Gar! ¡Ya! ¡Ni! 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 ¡Yi! Rabbil Alex verdader 2 el 19.000 ль ganas de Daddy Jay characters y en addition ¡Ni! La 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 Es y es este después rehabilitó Antes dearte i Toda ya Eso es mucho más que suerte. Si yo me mando a suerte nunca, al final de ser posible, bien, como decir, yo puedo luchar a suerte con ellos. El hermano, abiertos de Jakarta se iba a suerte, y después de Bandung. Y me seguí a seguir a la marea y antes. Entonces, en el bandera no me dirigí. Bueno, yo me dirigí a la marea. Me sentí a la marea y me sentí a la marea. ¡Ah, me sentí a la marea! En el giorno no puso el parque. Ya. Ya, ya sampai sekarang. Babli un helicóptero, pero no co chicken. Luego hasta la bandera de Soekarnata. Puso el parque se mostró todo itu perdón. Después de hablar una palabra, eso me gustaría que quería decirle. Paquo de un carter de un parque, betapa menos USDT. dices a la gente ellos están escuchando como ustedes están aquí y después porque... me dices, porque el hermano me dejó los miembros de la hora también me dices y suena de la memoria y le pago cuando el señor pero no hay un video call en la suaración Es como si habla con mic, que me desculpo me sorrere en la estación de los escuelos, me has tenido dosis, y me he pedido, porque mi soy me alegra, no me he tenido un helado, así que estos actos no tienen un aerial, así como si, así cuando ellos bailan un grandparents, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, los bandidos, otros mas, por ejemplo, por ejemplo, como otros marlos de ruas, por ejemplo, Pero el álbum es Pelayang Muy bien buena Con el álbum Sí, debería ser un buen no, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.